Hola a todos, soy Santiago Carrido y bienvenidos a un nuevo video Bueno, si bien que estoy hablando un poco despacio es porque son las 2 de la mañana Están todos durmiendo y estoy en el comedor Y también, si ven que no abro tanto la boca, tengo una tremenda llaga que me salió acá Que ahora estoy hablando y no sé cómo me está doliendo Bueno, en este nuevo video le vengo a traer... Bah, le voy a mostrar un video mío sobre lo que me pasó No sé si en el título ponerle que es un story time, pero... Creo que es un story time, creo El caso es que vamos a reaccionar a ese video Este video que les voy a mostrar a continuación lo había grabado a mediados de 2015 o 2016, creo Van a ver que era un guachín También, otra cosa, este video ni lo vi Lo acabo de encontrar en mi computadora y dije Antes de verlo, ¿por qué no grabar y reaccionarlo? Y bueno, acá estamos Así que nada, si les gusta este video, suscríbanse Y nada, sin dar tantas vueltas, comencemos con este video Bueno, lo resumo rápido Fui una vez a una pileta con amigos Y uno de esos amigos me pegó un chicle en la cabeza Y como van a ver ahora, me grabaron Eso es todo, van a ver cómo sufrí en ese video Así que nada, ahora sí, comencemos con el video ¿Cómo vas a cortar el cuchillo? ¿Qué? ¿Por nada tú, tío? ¿Lo podés cortar con el pelo? No, boludo, dame Ahí, bueno, ahí yo estaba esperando que vayan a buscar un cuchillo Para sacarme el puro chicle de la cabeza Pero los hijos de puta no querían Querían verme sufrir o no sé Dame, dame, dejá Pero me duele, vos, ¿por qué no te duele, tío? No Mirá todo el pelo que me arrancaste Bueno, falta poquito Como ven, tenía un pedazo de chicle re groso Y encima me estaban arrancando una banda de pelos Y no se dan una idea de lo que me dolía Lo que me dolía Ya te arrancí Acá este tiene más A ver, vos, que te despego No, que te lo estás pegando más Me acuerdo que mi amigo me quería ayudar a despegar el chicle Y me lo estaba pegando más al pelo de lo que estaba Me quería ayudar y la cagaba También me acuerdo que habían personas ahí Y yo corte quería gritar para que digan las personas ¿Qué está pasando? Y ahí decirles que se me pegó un chicle en la cabeza Si no tendrían un cuchillo o una tijera Para cortármelo No, guacho, mirá lo que falta, boludo Pero duele la cucha Sacá una foto, pará Mirá Ahí no me acuerdo si me habían sacado una foto Pero creo que sí Por eso se cortó el video y quedó hasta ahí Pero no es todo Falta todavía un pedacito de otro video Así que pasame el otro video Ahí salió otro Ahí salió otro No sé si logra escuchar Pero voy a poner el pedacito del video Donde el pelo me hace crack Sube en el pelo cuando me están sacando el chicle Se lo juro Ahora se lo voy a poner Pero no hay volumen más alto ¿Viste que se escucha? Zarpado ¿Sabés cómo me dolía? No, pero no te respregues ¡Te lo pedí un cuchillo! ¡Eso está, eso está, eso está! El último mechón Falta re poquito, ¿sabes? El último mechón dijo el hijo de puta No íbamos ni por la mitad Ahí está, ¿verdad? Ahí se despegó, pará Aguantate Pará, poco Ya falta poco No, poco más Tos un pelotudo, boludo Un pelotudo Ni imputear me salía Imaginate el dolor que manejaba Imaginate Mirá, mirá lo que falta, boludo Y bueno, ahí terminó la grabación Bueno, espero que les haya gustado este video Como dije al principio No sé si llamarlo story time Video reacción No sé Algo llamativo le voy a poner a la miniatura En el título Si les gustó este video Se pueden suscribir y activar la campanita Para no perderse ninguno de mis videos También me pueden seguir en Instagram Que se lo voy a dejar por una parte de esta pantalla Y también se lo voy a dejar en la descripción de este video Como dije Si hablo muy bajo en este video Es porque son las 2 de la mañana Y yo estoy acá en el comedor grabando Y si se levantan Me van a cagar a piña Y mal Si quieren algún otro video reaccionando a videos míos Si es que tengo Déjenmelo saber en los comentarios Y bueno, ahora sí Nada más que sí Nos vemos el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!